Radio 13 presenta Editorial Deportivo con André Marín o sea si tomamos en cuenta los dos partidos Monterrey fue mejor que Cruz Azul tercero porque fueron más precisos y más certeros en los momentos claves y en los momentos importantes cuarto porque Bucetich a cada final que llega la gana quinto porque me parece que Monterrey tuvo mejor banca que el equipo de Cruz Azul es decir los que entraban de recambio funcionaban mejor que los futbolistas de Cruz Azul y sexto porque empieza a pasar algo grave con Cruz Azul que es un equipo que ya se acostumbró a no ganar finales yo aquí quisiera detenerme un segundo y sí dar mi punto de vista sobre tantos ataques que se están presentando a Cruz Azul si bien es cierto ha ligado ya 12 años sin ganar un campeonato es cierto que no podemos olvidar que en el último año, en los últimos cuatro torneos ha llegado tres veces a la final y las ha perdido, es cierto, las ha perdido que es muy fuerte y es muy doloroso pero yo prefiero estar en un equipo que llegue a la final y la pierda a estar en un equipo que ni siquiera aspira a llegar a las finales dos equipos que se van a replantear seriamente su futuro inmediato Monterrey si va a seguir o no se va a seguir Humberto Suazo y Cruz Azul me parece necesita urgentemente cambiar puestos de extranjeros no puede ser posible que un equipo del tamaño de Cruz Azul tenga cinco plazas de extranjero de las cuales solamente utiliza dos que son Rivero y Villa y los otros tres auténticamente no han servido absolutamente para nada digno campeón, merecido campeón, justo campeón los rayados del Monterrey han sido superiores en toda esta liguilla no enfrentaron a cualquiera, eliminaron al América cerrando como visitantes eliminaron al Toluca cerrando como visitantes y le ganaron el título a Cruz Azul también cerrando como visitantes es decir, Monterrey el mejor de la liguilla y en México lo único que vale es ser el mejor de la liguilla soy André Marín, un gusto saludarles